La idea es presentar el programa de formación permanente para este año a las direcciones de nivel para que directoras y directores de nivel puedan conocerlo y puedan trabajarlo con los supervisores y las supervisoras. En principio vamos a presentar tres grandes líneas de trabajo, una que tiene que ver con los supervisores y los equipos directivos. Vamos a recuperar varias de las líneas de trabajo que venimos desarrollando desde el año 2013-2014, que tiene que ver con los círculos de directores, que tiene que ver con los círculos de gestión. Eso lo vamos a trabajar con los supervisores y las supervisoras y los equipos directivos. Por otro lado, tenemos el trabajo que vamos a realizar en las escuelas en conjunto con los institutos de formación docente. Vamos a hacer un fortalecimiento de la escuela secundaria Río Negro. Vamos a hacer un acompañamiento al inicio de clases, un apoyo pedagógico que le va a dar pie a un apoyo pedagógico a escuelas, poder darle continuidad y, por otro lado, lo que venimos desarrollando también desde hace un montón de años, las propuestas de formación permanente que hacemos a través del campus virtual. Esa es la segunda línea. Y una tercera línea que tiene que ver con un trabajo territorial que, de alguna manera, responde a los lineamientos políticos para este año de formación. Uno tiene que ver con la convivencia escolar y el otro tiene que ver con los 40 años, la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en este país y fortalecer el estar juntos y el poder vivir en una comunidad democrática. Para eso vamos a trabajar en las escuelas, tanto con docentes como con estudiantes, a través de propuestas como las que llevamos adelante el año pasado, como las salas de escape. Vamos a recorrer también, vamos a acompañar los sábados para acompañarnos y vamos a trabajar con el fortalecimiento de la enseñanza de la lengua y de la matemática con el proyecto Desafío de Saberes. Una vez presentado esto que yo te conté de manera muy general, una vez presentado, bueno, vamos a iniciar un cronograma de trabajo escalonado por rol en el sistema educativo. Es decir, en primer lugar iniciaremos con los supervisores y las supervisoras, ellos trabajarán con los equipos directivos y los equipos directivos con los docentes. En forma paralela trabajaremos con los institutos de formación docente en el inicio de clase y con los proyectos territoriales que vamos a desarrollar como los que te conté. Desafío de Saberes Desafío de Saberes